Un día juntos caminamos Por la vida de la mano Yo no lo podía creer Con tu amor había alcanzado Mis sueños más anhelados Más feliz no podía ser Yo el esclavo de tus besos Aquel adicto a tu cuerpo Era de ti y para mí Y tan solo te pedía Que te quedaras por siempre A mi lado junto a mí Después de ti no había nadie Te volviste indispensable Ataste mi corazón A lo dulce de tus besos A tu forma de hacer eso Casi perdí la razón Hoy ya no estás más conmigo Vivo preso, vivo herido No te puedo recordar Porque tú nunca te has ido En mí por siempre has vivido Solo cree que tú ya no estás Al Señor que está aquí arriba A quien le debo la vida Hoy le quiero yo decir Que si me diera otra vida Como la que hoy me castiga Yo la volvería a vivir Hoy ya no estás más conmigo Vivo preso, vivo herido Vivo preso, vivo herido No te puedo recordar Porque tú nunca te has ido En mí por siempre has vivido Solo cree que tú ya no estás Al Señor que está aquí arriba A quien le debo la vida Hoy le quiero yo decir Que si me diera otra vida Como la que hoy me castiga Yo la volvería a vivir Que si me diera otra vida Como la que hoy me castiga Yo la volvería a vivir